¿Por qué el narcotráfico, Rafael? Me gustó ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? No, nada es fácil, señorita Pero en mi lugar estoy En un momento ya está hecho Y ya estoy aquí, si quiere y quiere Yo vine a ser al poderoso Mario Zambada Mire crecer al hombre de barba cerrada Tengo recuerdos de aquel noble chavalito Que fue Arturito Y que por apodo le desean botas blancas 28 de abril, estrada, reja, es muy sencillo Lo hecho está hecho y yo no vivo arrepentido La cárcel misma me trató de maravilla Así es mi vida Así ha sido siempre Así me tocó vivirla Seguramente ya miraron la entrevista Soy muy ranchero de respeto y muy realista No todo es cierto lo que la prensa publica Soy Rafa Caro Pero no soy el diablo que las noticias vendían ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Me he metido hoy, pienso hacer muchas cosas No, no, es un partido nada más que me siento seguro de mí mismo Todo es que adentro, pero pues un día he de salir afuera Todo es para adelante, nada más lo que fuera Después de lo malo, más de lo bueno Badiraguanto fue donde empezó mi historia Humildemente soy nacido allá en la noria Del monte a rancho, de una lama, una rollito Aquí en mi pecho Siguen muy presentes los recuerdos desde niño Del Matamote, Ruiz Cuntines y el Tajitón Tengo recuerdos de pasajes que he vivido Y hay en las glorias que bien me tocó la banda ¿Cómo olvidarla? Y es que esos recuerdos me los guardo aquí en el alma Porque si ya no tengo, es corazón para todo el mundo